La abogada de Pablo Montero da marcha atrás, se retracta de lo dicho y ahora asegura que al artista no le cancelaron los conciertos en Estados Unidos por haber cantado en el cumpleaños de Nicolás Maduro en Venezuela, que a eso pertenecen esas imágenes. Pues al cantante mexicano le llovieron las críticas incluyendo la de su ex, Alicia Machado, también por regalar un sombrero a Maduro, muy criticado a nivel internacional por su gestión en Venezuela. La abogada de Pablo también aclara los rumores que surgieron en algunos medios sobre si Montero estaría en riesgo ahora de perder su visa. Venga, vamos a escucharla. No hay riesgo ninguno, él es un embajador de la música y él es un, como cantante, pues donde lo contraten él obviamente va a darle gusto a su público, pero no tiene ninguna repercusión. Sí, ahí hubo un malentendido, lo único que puedo declarar al respecto es de que, bueno, no tiene ninguna cancelación de ningún evento, ni de ningún concierto, ni de ningún contrato. Bueno, pues esta representante legal de Montero también dijo que después de toda la controversia sigue en pie la presentación que el artista tiene programada este fin de semana en California. Ya veremos eso y ahora nos acompaña por aquí en el estudio nuestro compañero Ronder Figueroa para contarnos cómo celebraron los famosos ese día de acción de gracias que evidentemente está en boca de todos y luego también quiero que me cuentes la tuya. Bueno, está en boca de todos y en el estómago de todos también. No, por eso verán ustedes que ninguno de los dos lleva el traje abrochado porque hoy no es un día para ello. Así es, he comido tanto que no veo bien que me he tenido que dejar los lentes gracias al Boris, nuestro camarógrafo, que me dijo déjatelos. Te tengo que contar, Antonio, porque hoy de verdad es que algunos famosos regalaron tremendos carros, algunos nuevos de paquete por un emotivo y un, vamos a decir, por una ocasión muy especial. Pero también les voy a contar esto más adelante porque quieren ver y saber por qué están en boca de todos algunos de nuestros famosos. Bueno, vamos a comenzar con Arcángel, señores, quien entre lágrimas perdonó a la asesina de su hermano. Así es, para el cantante fue un día de acción de gracias, de reflexión, pues saben que hace unos días su hermano de 21 años falleció en un accidente automovilístico a manos de una mujer que estaba conduciendo embriagada. A pesar del dolor del intérprete, él encontró la resignación para perdonarla y la compasión para ofrecerle su ayuda. Vamos a escucharlo. Me gustaría ver hablar con la persona que mató a mi hermano. Yo no sé quién es. Yo lo que sé es que es una persona que sufre de la misma enfermedad que sufría yo. Yo la quiero abrazar a usted y decirle que acepte mis ayudas. Él reconoce, Antonio, que la mujer mató a su hermano sin querer. Reconoce que el alcoholismo es una enfermedad porque él lo ha vivido en carne propia. Y entiende que el dolor que ellos están atravesando, la manera más pronta de sanarlo es perdonando, que es algo muy poderoso. Y el tema del alcoholismo es algo muy grave, desgraciadamente está en nuestra sociedad. ¿Habrá quien discute esto de si fue sin querer o no? Porque sí es verdad que lleva una carga de responsabilidad cuando uno toma una copa. Estamos en época ahora mismo de que vamos a estar bebiendo unos más, otros menos. Pero hay que tener mucha responsabilidad, mucha cabeza fría para decir, si yo me voy a poner al volante, oye, que es que el día de mañana o dentro de un momento puedo matar a alguien. Entonces también es verdad que uno tiene que asumir lo que está haciendo. La responsabilidad, claro. Pero fíjate qué bonito de él de querer abrazar a esa mujer que en este momento se debe sentir horrible de haber matado a un joven. Y entonces creo que eso también es importante enviar el mensaje de que estas personas necesitan ayuda. Porque a veces no se ve el alcoholismo como una enfermedad y ciertamente claro que lo es. Y es un mensaje muy humano que evidentemente encaja perfectamente en esta época del año. Son fiestas familiares. Imagínense ustedes cuándo falleció. Hace cuatro o cinco días. Cuatro días apenas. Hace poquísimo. Y ahora mismo cuando esa familia se ha sentado en el Día de Acción de Gracias, que lo habrán hecho ustedes ahí en casa. Con una silla vacía. Y tienes una silla vacía y no porque desgraciadamente se te ha muerto el familiar por una enfermedad que ya es duro, sino es que te lo han matado, ¿no? Y te lo han matado una persona que además iba al volante con esa carga de, en principio parece ser, de alcohol. Claro, e importantísimo reconocer. Esto fue una señora que obviamente a lo mejor padece de esta enfermedad, pero no se toma dos y tres copas y ya no puede manejar. Entonces el consejo es, deje las llaves del auto en su casa, pídase un Uber y vaya y bébase hasta el agua de los floreros, si es lo que usted desea. Pero no conduzca, por favor. Eso es, sí. Un poquito, un poquito de seriedad con este tema porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la de todos los demás. Ahora, otra cosa que amaneció en boca de todos. Algo más alegre. Bueno, más alegre y es aquí de la casa. Les quiero contar que nuestra querida Adamari López está en boca de todos por su cena de Thanksgiving. Y es que ella, pues, mostró en sus redes sociales la linda mesa que había preparado en su casa y compartió las imágenes con sus invitados que estaban en su cena. Y aunque en sus fotos no salía su ex, Tony Costa, sí nos dimos cuenta que el bailarín compartió las mismas imágenes de la mesa y los mismos invitados, dejando en claro que ambos compartieron este día tan especial junto a su hija Alaya. Que me parece lo más correcto y lo más lindo porque es un día familiar. Y esto es la antesala a la gran expectativa que hay este domingo. Pues como ustedes saben bien, Adamari y Tony bailarán juntos en la pista de Así se Baila. Y estamos seguros que los ojos del público estarán pendientes de no perderse ese momento que será inolvidable como en aquella ocasión que bailaron y se dieron un besito en la boca. Oye, pues muy buen momento que estamos aquí reviviendo en Al Rojo Vivo porque no hay que ser catedrático en periodismo de investigación para ver esas dos imágenes exactamente igual con todos los mismos invitados. Pero oye, ¿y por qué no dijeron pues por aquí está, no, Tony? O dijeron por aquí está, Adamari. Bueno, yo me imagino que también es la prudencia, ¿no? Quizás no enviar un mensaje... Erróneo. Erróneo, pero las familias modernas son así hoy por hoy. Los tuyos, los míos, los nuestros, los demás. Y están juntos. Y nosotros los queremos, claro. Y estupendo, además. Mira, esto también es increíble. Porque otro famoso que también reflexionó durante Thanksgiving fue Kanye West. Así es. Quien está dispuesto a recuperar el amor de Kim Kardashian y a su familia. Esto lo hizo a través de un video que publicó en sus redes. Y el cantante reconoció que le había fallado a su esposa por múltiples razones, entre ellas su alcoholismo. Todo esto luego de que recientemente se dio a conocer que Kim está saliendo con el comediante Pete Davidson y al parecer esto ha despertado el deseo de Kanye de reconquistarla. Oye, vaya, qué curioso, ¿no? Justo ahora cuando está con otra relación. Bueno, es que así son los celos viriles. El hombre vea, vamos a decir, en un término un poco carnal. Antes no y ahora sí. Claro, vea a su hembra con otro macho y entonces quiere recuperarla. Es la cosa de la testosterona, pero también dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Él ha estado sin ella ya por un tiempo. Le aplaudimos también eso de reconocer públicamente la cuestión del alcoholismo, que eso ya lo hemos tratado anteriormente y hay que respetarlo. Pero es curioso porque, claro, conforme van pasando los meses, uno en enero es cuando dice mis propósitos para el año nuevo. Exacto. Y el suyo lo está lanzando ahora. Ojalá, ojalá. Se ha adelantado. Vamos a ver qué pasa. Ahora, vamos a hablar de los momentazos increíbles que se vivieron en Acción de Gracias y les cuento que Dwayne Johnson, The Rock, sorprendió a un fanático al regalarle su propia camioneta de manera sorpresiva. Y este señor se llama Oscar Rodríguez, es un veterano latino de la Marina de los Estados Unidos y él no salía de su asombro al leer la carta que le dejó el actor dentro de su coche. Vamos a verlo. Oye, se lo regaló de sorpresa después de haber visto la más reciente película de Dwayne en un screening que hicieron y fue algo maravilloso, de verdad. No lo va a olvidar en su vida y aparte lo va a ver todos los días, ¿no? Claro, y gracias por su servicio, ¿verdad? A todos los veteranos de este país, qué belleza. Bueno, y otro que también regaló un carro a Antonio y querido público, les cuento que fue Edwin Kass, el vocalista del grupo Firme, le obsequió un coche a su mejor amigo como regalo de cumpleaños. El cantante no estuvo presente para entregárselo personalmente, pero compartió el video en sus redes de la sorpresa que le dieron porque le entregaron las llaves en una bolsa de una marca de ropa deportiva y él pensaba que le estaban regalando quizás unas zapatillas. Y cuando abrió la llave, no salía de su asombro. Mírenlo ahí dentro del coche, qué belleza. Escuchen, escuchen. No manches, estoy temblando. Está temblando, no puede conducir ahora, no puede manejar. Claro, pero qué belleza de verdad que tengan esos detalles. Un carro último modelo que a veces para uno, además hay escasez de carro, por lo que estamos hablando de la falta de suministros en todos los rubros. Que te regalen un carro es una maravilla, eso sucedió en California. Y eso está genial, amigo Rodner, que él se lo haya regalado a un amigo. Insisto, amigo Rodner. Así es, bueno. Amigo Rodner, por si acaso. Por si acaso. Dije, Antonio, ¿le va a regalar un coche a Antonio? Regálamelo a mí, Antonio. Bueno, y cambiando de tema, señores. Hoy se estrena una de las películas más esperadas de la temporada, House of Gucci, basada en hechos reales de la familia Gucci, donde participa nuestra querida Salma Hayek. Aquí vemos un adelanto de la transformación física que sufrió Salma para su personaje de Pina. Y la película narra la historia de Patricia Gucci, interpretada por Lady Gaga, quien cegada por los celos y la codicia, termina mandando a asesinar a su marido, Mauricio Gucci, en 1995. Yo conversé con el famoso actor Jared Leto y este me dijo qué pensó de trabajar en esta cinta. Vamos a verlo. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con todos estos grandes del cine, como Pacino, como Jeremy Irons, bueno, Lady Gaga, con Adam Driver? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Es absolutamente mind-blowing. Quiero decir, qué casta de personajes. Probablemente podrías hacer un filme sobre el filme en este momento, pero fue un sueño de entrar en estos colores y de estar junto a estos grandes artistas, y me siento muy honrado de ser parte de todo. Oye, la película es extraordinaria y no se la pueden perder porque la historia de verdad que es insólita lo que vive esa familia, que hoy por hoy ninguno de la familia Gucci está dentro de la empresa debido a ese episodio que esta mujer protagonizó. Así que vayan a verla al cine porque está extraordinario. Una buena opción entonces para disfrutarlo. A ti te gusta mucho el cine, te encanta la moda, por tanto, ahí vas a estar, ¿no? Exacto. Las dos cosas juntas para mí fue extraordinario. No, y ver a Salma transformada así es increíble y Lady Gaga hace un papel también fenomenal. Así que vayan a verla porque es una muy buena opción.